Tengo la sensación de que jugaron un encubrimiento de Nicolás Trote y de Nicolás Morales a raíz de también Nicolás Maduro, los tres Nicolases y Nicolás Ruiz y todo está jugado en un accionar donde Nicolás Ruiz no tenía dinero debe haber ido a ver a esta mujer y le mintió a esta mujer he descubierto que le mintió a esta chica que dice que es española a esta chica le representó un papel el tal Nicolás Ruiz a esta mujer por eso es que ella está tan confundida y piensa que la hermana lo besa no es la hermana la que lo besó así que lo que viste fue una estafa hay una misma situación que yo vi por eso es que tengo la sensación de que estás repitiendo algo que yo vi ¿cómo podría explicarte eso si no te vuelvo a ver, muchacha? pero al mismo tiempo vos tenías ciertas cualidades en tu forma de hablar y explicar que también tenían algo de representación en fin qué interesante y complejo todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!